Ya muy bien Javier, la mano, escúchame, una por una, tu mano derecha viene a la altura de tu cadera ya, esta mano no trabaja por sensación de seguridad te vas a agarrar ahí, no trabaja, si gustas te sueltas, no hay problema ya, esta mano derecha es tu freno y es tu descensa, ok, cuando tu jalas fuerte hacia atrás, estas frenado ya, te quedas suspendido en el aire, ya, suelta, esta mano, esta mano, esta mano tiene que ser un pasante, tiene que ser cerrado, pero tiene que deslizarse ya, ya, tiene que deslizar así, ajá, y vuelves a subir, ajá, y vuelves a deslizar, es como un escalón, ajá, suavemente no, suavemente ya, ya, pues que tomo mandas, para la otra ya, para el siguiente viaje ya, para el siguiente viaje ya, piernas abiertas siempre, en paralelo, ese, muy bien, ok, lo que vas a botar es el pez en tu cadera y vas a comenzar a darle cuerda ya, de esta manera, si suavemente no, agarro acá, no, no, yo te traigo, tu agarras acá nada más y tu agarras acá, ya, lo que vas a hacer es darle todo el pez en tu cadera, piernas abiertas en todo momento, abre las piernas, ajá, ahí, esa, y baja la mano acá, subes un poquito, y vuelves a bajar, siempre al tuve tu cadera, subes un poquito, poquito nomás, despacio nomás, subes a bajar, subes un poquito, y vuelves a bajar, ya, siempre tienes que darle el pez en tu cadera, échale todo el pez en tu cadera, ya, no, no entiendo, no, lo que no entiendo es como subo eso, si mira bien, suelta, 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 tú estás de esta manera, ya, tu mano acá en la cadera, mirame primero, ya, lo que vas a hacer es darle hacia arriba, un poquito, un poquito, y después bajas así, un poquito, y lo vas a dar así, ya, suavemente, suavemente, ya, y todo el peso tiene que estar en tu cadera, y ahí tengo que tener las piernas así, ajá, vamos, un poco más cerradas, un poco más cerradas, ajá, perfecto, pero es que no avanza, no, es que acá no hay peso, de una vez que estás en el aire, a ver todo el peso, ya, ah, porque no hay peso, eso es lo que no entiendo, vamos, vamos, dale peso, dale, 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 dale peso a tu cadera, eso, muy bien, pon la dos en paralela, más atrás, más atrás, cierra más, cierra, 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 ajá, ahí, ya, mira, ya estamos en el filo, ya, lo que quiero que hagas es que solamente tu cadera vaya al aire, cuando yo vaya al aire, es en posición tipo L, ya, así, caer en el aire, y tu pecho hacia adelante, una L, ajá, ya, vamos, los pies se van a quedar arriba, cuando yo te diga los bajas, los vas a bajar suavemente, ya, mientras tanto no los bajes, sin flexión, no vengas hacia adelante, échate hacia atrás, échate hacia atrás, espera, 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 qué pasa si, si por alguna sensación yo suelto esto, te vas a deslizar un par de metros hacia abajo, te vas a asustar, pero no te vas a caer, no, no llego al piso, no vas a llegar al piso, ya, ya, vamos a comenzar de nuevo, ya, hay alguien grabando abajo, ya, estamos en el filo, solamente la cadera, los pies se quedan arriba, rodillas rectas, no te sientes, rodillas rectas, te vas a sentar en el aire, pero por qué no sueltas, es que te estoy, no te sientes, no te sientes, no te sientes, escúchame, los pies se quedan ahí, abrumos, ahí, pero es que tú no estás colaborando, pues, colabóreme, no bajes los pies, te vas a golpear, no estemos jugando, ya, ahí, rodillas rectas, rodillas rectas, baja despacio, rodillas rectas, baja los pies, baja los pies, eso, eso, baja más la mano, baja más la mano, baja más la mano, eso, 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 baja más la mano, ya, cuánto falta, cuánto falta, ya, estoy casi abajo, Ya, ya, casi, ya, 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 casi, ya, ya llegué, ya llegué, ahora sí, falta un poquito, ¿Ya llegué? ¿A un par de metros ya? ¿Ahora sí? ¿Ya llegué? ¿A un cuarto de qué? A ver, ¿cómo doy la vuelta para ver cuánto me falta? ¿A un cuarto de qué? ¡Soy todo un rescatista! ¡Ahí estoy! ¡Ya me quedé trabado! ¿Qué arnés? ¡No llego! ¡No llego! ¡Me está jalando! ¡Me está jalando! ¡Es parte del show! ¡Es parte del show! ¡Es parte del show! ¡No llego! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Puede que se había caído de verdad? No... No, si ya te había visto la cabeza, ya sabía que estaba abajo... Fácil... ¿Fácil? Fácil, ¿sí? ¿Fácil? Fácil Fácil Gracias por ver el video.